Bueno, el hecho ocurrió el lunes, más o menos, a las 6 de la tarde. Yo estaba trabajando, como todos los días. Igual, quiero destacar de qué es, o sea, aclarar más que nada, que fue un... o sea, ya estaba, para mí ya estaba premeditado, porque primero que nada, o sea, justo se dio el robo cuando yo... había mucha gente en el local. Entró una persona de sexo masculino, con un menor, y se dirigió hacia esta zona y me empezó a hacer preguntas. Y da la casualidad que como yo le estaba respondiendo, yo tenía que sí o sí, o sea, se puso en una posición de que yo tenía que sí o sí dar la espalda a lo que es la caja. Y bueno, me empezó a hacer preguntas y en ese interinde que yo le estaba contestando y atendiendo a las otras personas, la mujer se acerca hasta el mostrador y me roba el celular. Por suerte pudimos, gracias a las cámaras que tenemos en el local, pudimos sacar toda la información y pudimos también localizar a la señora. Tengo el nombre, el apellido de la señora y también del hombre que se acercó a hacerme la pregunta y que claramente estaban en complot. Todavía no hice la denuncia porque quería tener bien en claro, o sea, quiénes eran, reconocerlos bien y poder saber de dónde venían, a dónde vivían claramente. Así que bueno, gracias a toda la gente que se comunicó conmigo por Facebook, por WhatsApp, mucha gente me escribió, porque gracias a la difusión que se hizo en las redes pudimos saber quién es. Y lo bueno que mucha gente también me comentó que esa señora ya había hecho otros robos en otros lugares y bueno, y voy a ir a hacer la denuncia también, o sea, pregunté a las personas que también me comentaron que esa persona había robado en otros locales y me dijeron que sí, que no había ningún problema, que podía usar también esa información para otras, para esa denuncia. Para mi denuncia, usar todo lo que había pasado en otros locales, otros locales comerciales de acá de Posadas. Ahora entonces queda esperar nomás a qué hace la justicia, si la encuentran. Vamos a ver, porque mucha gente me escribía en Facebook y me decían que también habían hecho la denuncia y que nadie hace nada, porque muchos por ahí dicen, bueno, es solo un celular, pero es mi celular, es mi pertenencia, o te dicen, por ejemplo, es algo material, bueno, pero es mío y nadie tiene derecho a tomar algo que no es de ellos. Y aparte todo lo que tenía dentro del celular, tenía toda mi información y eso era lo que por ahí más miedo me daba, porque tenía todos mis trabajos de la facultad, información del local, cosas íntimas que no tendrían por qué estar en manos de cualquiera. Muchísimas gracias. Y gracias realmente a todos los medios, porque muchos se comunicaron conmigo, algunas radios y eso está bueno para que se difunda realmente y que se sepa quién es esa persona y que otros compañeros que están en el mismo rubro también tengan precaución. Gracias.